A toda la gente de la palada, vamos a soñarles. Miren la luna, chiquitita. Y ya voy a estar abajo. Y si eres de Oaxaca, hasta que nada no me voy a ir para la venta. ¡Muy, muéngale! ¡Muy, muéngale! Miren la luna, chiquitita. ¡Muy, muéngale! Miren la luna, chiquitita. ¡Muy, muéngale! 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 ¡Muy! ¡Muy, muéngale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!